Amor y unidad. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios 4.1.6 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos nosotros. El problema de la relación que existe entre el amor de Dios y el amor de los hombres está en el corazón del cristianismo. Cristo ha asociado los dos mandamientos del amor de una manera estrecha que incluso ha llegado a manifestar que existe una profunda identidad entre ambos. El hombre de hoy, como sus antecesores, aspira a una existencia de mayor paz y mayor justicia entre los hombres. Pero para él la paz y la justicia constituyen ante todos los objetivos de una tarea histórica que le estimula a movilizar todas sus energías en este sentido. Querer la paz y la paz y la justicia es querer también los medios para conseguirlas. Y hay que elegir los medios precisos en el plano de la acción individual y colectiva en función de un análisis realista de todos los datos del problema en toda su complejidad. Así es, testimonio del amor en el mundo, en este mundo actual debe estar particularmente atento para significar la estrecha articulación que existe entre la caridad sobrenatural y las responsabilidades del hombre como criatura. La caridad infundida en el corazón del cristiano es en este la fuente de un extraordinario dinamismo humano. El que siguiendo a Cristo ama a Dios y a todos los hombres sabe que en el mundo este amor debe manifestarse sensiblemente en una transformación de las relaciones humanas. Pero en un mundo donde no se trata más que de servir al hombre, los cristianos corremos el riesgo de quedarnos estancados en un ideal de fraternidad universal que no llega a las exigencias evangélicas. Y entonces sucede que nos equivocamos en lo que se refiere a las dimensiones íntegras del amor fraterno. Allí donde Dios no ocupa el lugar que le corresponde, las relaciones con el prójimo comienzan a degradarse. A partir del momento en que los cristianos nos preocupemos explícitamente de ser los testigos del amor de Dios cuando nos ponemos al servicio de nuestros hermanos, nuestro testimonio estará descentrado y no manifestará ya las verdaderas perspectivas del amor fraterno. Será como ocultar las fuentes de donde procede. Según el evangelio, el servicio auténtico para con el prójimo está radicalmente unido al sentido de Dios. El secreto de este servicio auténtico es el desprendimiento de sí mismo y esto se funda concretamente en las relaciones que unen a la criatura con su creador. El testimonio que necesita el mundo actual y hoy más que nunca es el testimonio del doble amor. Si los cristianos no amamos a Dios con un amor filial de criaturas, no podremos reconocer de un modo efectivo a todos los hombres como nuestros hermanos. Y muy pronto nos veremos inducidos a buscar otros criterios de eficacia distintos de los del evangelio, tales como los del odio y la violencia. Que el Señor nos libre de tal equivocación. ¡Gracias! 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 Gracias.